Aquelarre Aquellos que han venido siguiendo mis simpáticas narraciones por años y años saben lo que es un aquelarre pero los que dejando de lado cierta pusilanimidad y atraídos por el interés de mis siempres verídicos relatos se incorporan a mi larga lista de prosélitos hoy les explicaré someramente qué es un aquelarre es una sesión de brujos que ciertos días del año se reúnen para liquidar pleitos discutir esetorismos y preparar el destino de los demás seres humanos desde tiempos inmemoriales recuerdo yo haber presenciado aquelarres sabatinos las noches de palpurquis los ritos de bafomet las invocaciones a belsebú pero las hogueras de la cristiandad acabaron con un gran número de brujos pero no con la cofradía mi agradable historia de esta noche gira en torno de un aquelarre que no es un aquelarre de brujos y brujas sino de otros seres por ejemplo murciélagos por lo demás en casi todas las casas abandonadas hay murciélagos por cientos ¿verdad? el sepulturero señor Koscian y sus tres ayudantes acabaron de emparejar la tierra de la sepultura donde habían enterrado al viejo señor Berkel un judío opulento que no pudo llevarse sus millones con él los deudos, dos o tres se alejaron rápidamente mientras Koscian y sus hombres volvían a ponerse sus chaquetas después del cansador trabajo cuando Koscian alzó la mirada vio que a cierta distancia había un hombre alto, delgado vestido de negro luciendo un sombrero de copa una larga capa negra bastón y en su rostro levemente barbado lucía ante ojos negros como la pez el visitante retrasado avanzó hasta los cuatro sepultureros buenas tardes caballero ¿podemos servirle en algo? no, creo que no, buen hombre bien muchachos esta es vuestra paga se me ha dicho que la señora Dadas está muy mal es probable que muera hoy o mañana estén atentos a mi llamado buenas tardes ¿le agrada su trabajo? bueno no hay otra cosa que hacer caballero hace treinta y cinco años que soy sepulturero y creo que siéndolo moriré uno de esos monsalvetes me enterrará sin duda el de la larga capa paseó una mirada en torno alzando la vista el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte y a sus últimos rayos pudieron ver algunos murciélagos que saliendo quizá de donde revoloteaban en torno vaya vaya nunca los vi tan excitados jamás me he podido acostumbrar a ello comprendo pero son criaturas interesantes señor Cossian sabe mi nombre es parte de mi modesto talento adivinar el nombre de los que sirven a los muertos yo soy sepulturero caballero no los sirvo sino que los sepulto pero observo que lo hace con cierto afecto o mejor dicho con una cierta dulzura que me agrada sobremanera bueno es lo menos que se puede hacer por un difunto caballero vaya que demonio les pasa a esos bichos el sepulturero observaba ahora a los murciélagos que en un buen número parecían revolotear por sobre ellos alzó la pala para ahuyentarlos pero la mano del hombre de la capa lo contuvo no les haga daño bueno no no pensaba hacerlo pero jamás nos había visto así si parecen abejas furiosas así es sepulturero los hermanos se inquietan por sus hermanos como dices señor no se preocupe por favor hay una posada deshabitada cerca de este lugar ¿verdad? si, si, si a unos 25 kilómetros señor gracias buenas tardes señor Cossian un momento ¿a dónde va? ¿piensa recorrer a pie esa distancia? además esa casona está deshabitada señor lo sé y gracias de todos pero de lo que el sepulturero no se percató fue de que al alejarse el hombre de la capa con él se alejaban también los murciélagos Iván Tars y Greta Mossick estaban en la cabaña en las afueras de la capital atentos a lo que había de suceder todo era silencio en derredor silencio el sol estaba comenzando a descender para ocultarse en el horizonte Iván Tars se paseaba preocupado se está retrasando demasiado Greta van a ser las cinco y media de la tarde faltan aún dos minutos para la hora convenida Iván yo creo que ahí llega Bruce del vehículo descendió un hombre de unos 40 años alto fornido que llevaba en la mano un maletín negro muy abultado todo ha salido a pedir de boca muchachos traes el dinero broso crees que soy tan estúpido para dejarlo detrás de mí todo está en el maletín seremos ricos es decir somos ricos podemos marcharnos al extranjero por ejemplo después que la policía nos eche un galgo no hemos dejado huellas en el asalto al banco ninguna tú como ex empleado de ese banco sabías muy bien dónde dirigirnos y cómo actuar tarde o temprano sospecharán de mí broso bueno es que pongamos la mayor cantidad de tierra entre nosotros y la policía a estas horas debe andar toda la prefectura tras nuestros pasos tras los ladrones querido Iván ellos no conocen aún la identidad de los que cometieron el atraco pero no hay nada que temer no vendrán a buscarnos aquí Iván tiene razón broso tenemos que marcharnos de aquí pese a toda tu seguridad cálmate pequeña eso haremos dentro de 10 minutos nos marcharemos a un lugar seguro ¿dónde? a unos 50 kilómetros de este lugar hay una vieja posada abandonada ahí estaremos bien da un camino en desuso y cubierto de hierbas y zarzas ¿cuánto permaneceremos en ese lugar? hasta mañana a las 7 y media hora en que Tomaski nos conducirá hasta la frontera esa posada dista apenas dos horas de la frontera pero entonces ¿para qué usar a Tomaski? él nos traerá los documentos falsificados que usaremos los tres ¿comprenden? todo lo he planeado a las mil maravillas muchachos ¿cómo sabes que en esa posada estaremos completamente seguros? ya lo dije es un caserón deshabitado el lugar hay una vieja posada abandonada ahí está ya piense que hemos ido a ocultarnos ahí ya habremos cruzado la frontera y Rusia será nuestra nueva patria con los bolsillos repletos de dinero ¿qué les parece? sí sí la idea no es mala broso tengo sueño ¿no crees conveniente ocultar el automóvil por ahora? tienes mucha razón sí piensas en todo Iván este golpe de mano al banco no hubiera salido tan satisfactoriamente bien de no haber contado con tu cesuda cabeza bien ahí queda el maletín con el dinero voy a esconder el automóvil Greta ¿estás pensando lo que yo? sí querido entonces lo haremos ya sabemos dónde tenemos que ir y quién nos hará cruzar la frontera broso no nos sirve de nada ya pobre quebroso ¿cuánto crees que hay en ese maletín? lo suficiente para hacernos ricos para el resto de nuestras vidas iremos a Rusia y nos casaremos viviremos nuestra nueva existencia ahí llega broso lo haré cuando abra la puerta dame la hacha Greta cuando broso abrió la puerta la luz de la luna le dio de lleno algo brilló por sobre su cabeza siniestramente vio el rostro congestionado de Iván con ambas manos alzadas y apenas si supo que era asesinado cuando el hacha le partió la cabeza como una sandía broso ni siquiera alcanzó a gemir poco después su cuerpo se derrumbaba mandando abundante sangre y trozos grisazos de la abierta cabeza ha sido terrible pobre broso coge el maletín y marchémonos una hora más tarde el automóvil de los asesinos se aproximaba al cruce de los caminos con el busca huella así van iluminó el caminejo abandonado ese es el camino que conduce a la posada sin duda acelera querido de un automóvil aproximarse a lo lejos pocos minutos más tarde desde el automóvil con las luces apagadas ambos ladrones y asesinos contemplaban la construcción que había sido en otros tiempos una floreciente posada el edificio se mantenía en bastante buenas condiciones aún tú te quedas aquí con el maletín yo me acercaré a la casa no quiero que seamos sorprendidos Greta toma esta es la pistola de broso cualquier cosa insólita que veas dispara sin asco está bien iban tars llegó hasta la puerta doble tachonada que era la posada en el dintel campeaba un letrero a medio caer que rezaba posada de maese lo demás no alcanzaba a leerse tars probó un picaporte y la hoja se abrió casi en silencio si la mente asesina de iban hubiese estado más despierta aquel detalle le hubiese llamado la atención pero el hombre entró se detuvo a unos seis pasos de la puerta y miró en derredor evidentemente la casa de dos pisos estaba desierta sólo el aletear de algunos murciélagos que se descolgaban de donde descansaban cabeza abajo parecían querer examinar al visitante aquel era un gran salón donde había varias mesas con sus correspondientes sillas al fondo un mesón y tras él un espejo en una estantería llena de botellas de licor iban avanzó un poco y se detuvo en una de las mesas no había ni una brisna de polvo esta casa debe ser hermética hay alguien aquí solamente los aleteos de los murciélagos respondieron luego silencio profundo el joven se dirigió al bar y descorchando una botella de vodka por el simple método de romperle el gollete bebió con fruición fue entonces que le pareció que el espejo reflejaba alguna silueta rápidamente Tars giró la mirada como buscando la presencia que se reflejara en el espejo pero ¿qué demonios me sucede? aquí no hay nadie los gritos lejanos de la mujer hicieron que los murciélagos iniciaran otra ronda de vuelos rápidamente el hombre abandonó la casa encaminándose al automóvil ¿por qué demorabas? tenía sed y descorché una botella todo en orden querida no hay cuidado la casa está deshabitada desde hace muchos años creo que podremos pasar una noche tranquila aquí tal como dijo Broso mañana emprenderemos la marcha hacia la frontera ¿qué haremos con el automóvil? dejarlo ahí mismo ah pero lo cubriremos con ramas y hojas ven ayúdame de esta manera lo camuflaremos no vaya a suceder que escucha ¿qué cosa? pareció no 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 oigo el menor rumor no nada nada vamos no te pongas nerviosa comprendo que lo de Broso fue muy fuerte pero había que hacerlo ¿verdad? sí creo que Greta Greta dime que hice bien dímelo pareciera como que ahora te arrepientes Iván es es esa casa no podríamos quedarnos aquí en el auto y morirnos de frío ah no por supuesto que no querida vamos ayúdame a camuflar el automóvil cuarto de hora más tarde ambos estaban de pie en el gran salón donde estuviera Iván minutos antes el hombre llevaba el maletín con el dinero aferrado con la mano izquierda en la derecha portaba una linterna sorda que confirió alguna luminosidad al tetricismo de la casona abrimos esas ventanas para que entre algo de luz no estás loca eso nos delataría se supone que esta casa está deshabitada y así seguirá aún con nosotros dentro mira ahí hay una escalera que sube al segundo piso arriba deben estar los dormitorios que es precisamente lo que necesitamos vamos ibar no te llama la atención la ausencia de ratas no tampoco me llama la atención la ausencia de polvo los dos llegaron al descanso superior un largo y oscuro pasadizo que parecía perderse en las tinieblas que la linterna no alcanzaba a disipar estaba franqueado por media docena de puertas a cada lado los dos jóvenes estuvieron ahí unos instantes iván qué es eso que hay ahí en el fondo pareciera un ventanal sí sí es eso es curioso que no veamos la luz exterior iván avanzó unos pasos greta se retrasó ese mismo par de pasos pues había lanzado una mirada por sobre su hombro hacia abajo y entonces iván iván mira qué demonios te pasa ahora ahí abajo hay alguien iván asestó la luz de la linterna y aquellos puntos luminosos que parecían haber estado espiando a greta se esfumaron grandísima tonta son ratas abajo no hay nada ni nadie salvo murciélagos tenemos que descansar greta tú y yo tenemos los nervios destrozados recorrieron el pasadizo revisando las puertas todas las habitaciones estaban desocupadas sin muebles pero la última tenía una cama desvencijada con un sucio colchón oh menos mal te sientes mejor sí sí mucho mejor perdona creo que he sido una tonta pero qué pasa me pareció ver bueno no te enojes pero cuando miré abajo me pareció ver figuras pero qué figuras humanas hombres tonta vamos ven ven a descansar pese a todo este colchón es lo mejor que tenemos después de ese maletín iban había dejado la linterna encendida en el velador de súbito inexplicablemente la luz se apagó ¿por qué apagaste? no no se apagó sola lo que falta es que se hayan agotado las baterías sí así nomás ha sido maldición ¿tienes algún fósforo? no los hay en la gaveta del automóvil yo tampoco tengo tendremos que pasarnos a oscuras limpio un poco los vidrios de esa ventana para que aprovechemos la luz del crepúsculo ¿sabes? creo que aquí estaremos a salvo hasta mañana grita deben ser las 7 de la tarde iban mi reloj se ha detenido sí eso creo vamos ven ven acuéstate desecha cualquier temor vamos vamos no te creí tan cobarde cariño mío siempre te has comportado como un verdadero hombre no veo ahora por qué ¡calla! oí eso otra vez ¿qué cosa? ¿qué has oído antes? ¿no oyes? ¿no? cuando estaba en lo alto de la escalera y miré abajo lo hice porque me pareció que unos pies calzados con pantuflas o algo blando parecían subir la escalera ¿y y ahora los has oído otra vez? sí iban tengo miedo ¡maldición! ¿miedo de qué? en esta casa estamos nosotros dos solos métete eso en la cabeza estamos los dos solos y por favor descansa que mañana nos aguarda un día muy agitado la muchacha se recosó al lado de su amante pero tenía los ojos desmesuradamente abiertos y los oídos alertas tal vez tal vez mi conciencia por lo de broso si no debí haberte permitido que me estás resultando una monja Greta buenas noches querida que descanses el silencio era agobiador ahora tal vez por eso mismo los dos fascinerosos se durmieron a unos 10 kilómetros de distancia la señora Kossian aguardaba la llegada de su marido el señor Kossian sepulturero del lugar el cementerio distaba unos 15 kilómetros de la casa de los Kossian por lo tanto 25 kilómetros de la posada abandonada donde habían llegado Tars y Greta el sepulturero había recorrido todo el camino en su bicicleta como era su costumbre eran las 7 de la tarde la señora Kossian lanzó una mirada al cielo aparecía encapotado y gris pero eso no era desusado en esa época del año lo que le desasosegaba era que cuando llovía el señor Kossian llegaba empapado hasta los huesos y el señor Kossian ya no era un hombre joven de súbito algo surcó los cielos raudo la señora Kossian lo siguió con la mirada murciélagos y tras el murciélago surcó otro y otro y otros van a la posada van a la posada ¿por qué no la derriban de una vez por todas? en ese momento el señor Kossian pedaleando fatigosamente aparecía en el recodo en los últimos resplandores del sol ya oculto poco después el sepulturero un hombrón de unos 50 años entraba en la casa llevando su bicicleta al hombro para no ensuciar el encerado de su calamidad tengo un hambre de búfalo me ha tocado un día realmente pesado te sirvo enseguida algún entierro sí sí un viejo Barcal murió a los 95 años por eso ellos estaban inquietos ellos ¿a quiénes te refieres? a los murciélagos sí sí viejo sabes que cuando ellos se desasosiegan es porque ha habido muertos sí sin duda volaban hacia la posada ¿no? sí 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 hacia la posada maldita te he dicho que eso sucede cuando sepultan a alguien bien cómete la sopa que se enfría mujer ¿sabes? algunas veces pienso que tienes razón en lo que dices yo también yo también he observado que cuando sucede que hay que sepultar a alguien esos bichos abandonan sus lugares de descanso y se pasean por todo el cementerio una vez le pregunté a un caballero que iba atrás un difunto si él se daba cuenta de los murciélagos de que estaban inquietos el hombre me miró tras sus gafas negras como la noche sonrió acariciándose una barbita muy bien recortada y me respondió así es sepulturero los hermanos se inquietan por sus hermanos y se alejó con paso mesurado y que hacía moverse el ruedo de la capa de manera singular y quién era ese hombre no sé jamás lo he vuelto a ver espléndida sopa mujer eres una joya como cocinera como cocinera y todo lo demás viejo he pensado que el gobernador debiera ordenar que se derribe esa pasada pero ¿por qué? no sé mientras más vieja me hago más me inquieta esa casa tan cerca cerca a 10 kilómetros ¡vam! ¡uh! ¡gulas! ¡espléndido! ¡espléndido! mira el señor cocinando masticando la carne del gulas giró la cabeza hacia la ventana una nube de murciélagos que se perfilaban siniestramente a la luz del mortecino crepúsculo volaban rumbo a la posada cosían miró a su mujer ella se persignó rápidamente y fue a sentarse a la mesa fue Greta fue Greta la primera en despertar había oído algo abajo se incorporó en el lecho y prestó atención por debajo de la puerta se filtraba una luz la mujer retuvo un grito de espanto miró al dormido Iván y apoyó una mano sobre su hombro para despertarlo pero lo pensó mejor y no lo hizo recordó que Broso dijera que Tomaschi el hombre que les haría traspasar la frontera estaba enterado que ellos pernoctarían en la posada abandonada tal vez sea Tomaschi descendió del lecho y se encaminó a la puerta sus pies descalzos no producían el menor rumor pegó el oído a la madera y puso atención la sangre huyó de sus venas estaba escuchando aquellas voces que le parecían siniestras y que abrieron la mano en el salón abajo volvió al lecho Iván Iván despierta Iván ¿qué qué diablo? luz debajo de la puerta ¿qué dices? cuernos es cierto dame la pistola hay gente abajo he oído voces sí sí es verdad será Tomaschi con todos esos no ¿qué vamos a hacer? echaré una mirada no no nos cogerán puede que la policía hayas pero ya Iván estaba abriendo levemente la puerta asomó la cabeza desde abajo le llegaron aquellas voces muy grandes volvió a cerrar maldito broso desgraciado nos ha engañado esta posada está habitada hemos caído en un lazo ahora lo comprendo todo broso nos iba a traer aquí para que nos cogieran y quedarse él con el botín Greta tenemos que salir de aquí bienvenidos los señores la puerta se abría silenciosamente y en el umbral había un hombre alto de mirar torvo ademanes pausados y de voz bronca vestía de negro con elegancia de mozo de café los ojos muy brillantes y los labios rojos como pintados con carmín sus manos grandes y huesudas se movían con cierta torpeza ¿quién es usted? el asesino alzó la pistola apuntando al otro eso es lo que yo debería preguntar a ustedes supongo que serán los últimos huéspedes si es así la comida está servida ¿la qué? sírvanse seguirme un momento esto es una farsa nos dijeron que esta posada estaba deshabitada hacía mucho tiempo ya ve usted que no señor Tars sírvanse seguirme ¿conoce usted nuestros nombres? broso los dijo por favor por aquí descendieron la escalera tras el circunspecto y pálido mozo cuando estuvieron abajo dijo lo que vieron les llenó de zozobra todo estaba bastante iluminado si puede llamarse iluminación a aquella luz azulada de las lámparas de la posada media docena de hombres estaban acodados en el mostrador bebiendo algo al parecer detrás el mesonero secaba una copa todos aquellos rostros patibularios se parecían entre sí con el del mozo que iba delante de ellos Greta oprimió el brazo de Iván quien empuñaba la pistola todos los ojos se volvieron hacia los visitantes luego de haberles observado sin interés volvieron a sus bebidas en silencio sírvanse tomar asiento aquí les serviré en el acto toda esta gente estaba de acuerdo con Brozo él jamás me habló de ellos pero sin duda deben pertenecer a la misma banda del que nos hará cruzar la frontera ahora comprendo este es el sitio de reunión de estos sujetos Iván sus caras me asustan la sopa aquí está el mozo puso delante de los dos delincuentes sendos humeantes platos de una cierta sopa rojiza sopa de tomates creo que he sido una tonta en tener miedo me alegro que estés cambiando de modo de pensar bien comamos y después nos iremos a la cama creo que estamos entre amigos Greta sabrán ellos lo sucedido a Brozo no no lo creo nadie ha preguntado nada pero el mozo lo mencionó pues no sé comamos querida Greta hundió su cuchara en la sopa de tomates llevándose el acto seguido a la boca Iván contemplaba en ese momento a los seis parroquianos que parecían no darse por enterados de sus presencias no bebían el mesonero seguía secando copas a Iván le pareció que era la misma copa que secaba cuando ellos descendían por la escalera tras el mozo pero todas las copas se parecen cuando la muchacha iba a beber la sopa sangre ¿qué dices? ¿qué te sucede? Iván Iván nos ha servido sangre sangre humana perplejo y aterrado Iván se puso de pie girando sobre sus talones entonces vio ante sí ocho pares de ojos que le miraban extrañamente y los ocho sujetos cadavéricos comenzaron a avanzar hacia ellos mírale mírale los dientes vampiros los disparos no los detienen el barman había cogido un enorme cuchillo para cortar quesos y lanzando un bramido extraño se abalanzó sobre ellos y de un solo tajo cercenó la garganta de Greta ¡Greta! ¡Greta! ¡Malditos! Apenas la mujer había caído cuatro de las bestias se avalanzaron sobre su cara bebiendo la sangre que emanaba raudales iban con el cabello erizado disparaba contra los otros cuatro los proyectiles que parecían traspasar esos cuerpos y por último el percutor golpeó en vacío no tenía más proyectiles se volvió a hacer un breve silencio Iván quiso huir pero giró sobre sus talones sin par de zarpas se le prendieron al cuello luchó con desesperación y sintió que afilados dientes se le hincaban en las carnes y pudo oír en sus últimos instantes de vida el succionar de labios asquerosos de bestias de los avernos cinco minutos después ambos cadáveres quedaban vacíos de sangre esa mañana el señor Cossian el sepulturero se apersonaba al cuartel de policía del distrito para dar cuenta que en la casona deshabitada había dos cadáveres una mujer y un hombre ambos jóvenes ¿diste cuenta viejo? sí mujer me dijeron que sin duda eran los asesinos que andaban buscando ¿quién los mató? ellos el señor Cossian miró a su mujer y llenó la casoleta de su pipa no mujer se pelearon por el dinero que llevaban en un maletín y se mataron mutuamente al menos eso piensa la policía y el señor Cossian miró a su esposa ella tejía calceta junto a la ventana la señora Cossian estaba segura que ese crepúsculo no vería volar murciélagos hacia la posada abandonada ellos aguardarían la llegada de otros visitantes y entonces habría otro aquelarre un simpático cuento de horror ¿verdad? que espero hayan disfrutado descansen en paz esta noche hehehe ha 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 Gracias por ver el video.